No me robes la compo, gritaban. Amigos, tenemos video de mejores composiciones para este nuevo parche 14.17 Parche que está aplicado desde el día de hoy, ok? Hoy les traigo, creo que al final lo dejé en 10, aunque no recuerdo bien, pero las 10 mejores composiciones para escalar desde el día de hoy en las Rankeds, ok? Recuerden que tendrán más contenido tanto en Instagram como en TikTok acerca de cómo jugar estas composiciones en formato de imagen y videos de un minuto Así que nada gente, los espero por mis otras redes y vamos a comenzar con el video Comenzamos pues gente con la primera composición, esta compo la veremos mucho y es de un re-roll de costes bajitos Una compo muy sencilla, sobre todo a ti si te cuesta mucho las compos de fichas de costes más altos, pues esta es bastante, bastante fácil, ok? Vamos a llevar Nomsi, Twitch y Shibana, ok? Son las 3 fichas claves de esta composición, Nomsi, Twitch y Shibana Esas 3 fichas las queremos al 3 y bueno, ya si el Is o Jays salen juntos, pues también son bienvenidos en la composición Es una compo de 4 cambiaformas con 4 cazadores, llamamos Dragón y llamamos Scarch, ok? La compo final se completa a nivel 8 Acá que aumentos son buenos para esta compo gente? Aumentos como peso pluma porque pues bueno, llevamos gran parte de fichas de costes 1 y costes 2 Frena y sigue el cazador para justamente los campeones cazadores puedan ejecutar Y este aumento gente, el que te da el carapescado junto a la concentración de francotiror Son increíbles en Nomsi porque de esta manera de una ulti puede llegar a alcanzar al carry rival Saltándose toda la línea frontal, es una brutalidad de este último aumento Para jugar esta composición si te lo ofrecen de primera opción, ok? Pero bueno gente, esta es una compo para no subir de nivel en juego temprano Quedarte en nivel 5, reroleando por Nomsi, Twitch y Shyvana Y apenas tengamos esas 3, comenzamos a subir de nivel, ok? ¿Qué objetos queremos? En Twitch me gusta mucho la Ginso, el Huracán y también el Filo de la Muerte para que pegue muy fuerte En Nomsi me gusta Filo del Infinito más último suspiro para que pueda reventar a cualquier ficha que toque Y sobre todo la lanza de Sojin para que ultene muchas veces y muy pronto, ok? En Shyvana una armadura Petra, un Espíritu Firme, Redención son muy buenos objetos para que pueda aguantar, ok? Un doble guante en Elis si es que la tenemos al 3, si no iría directamente en Swain, ok? Si no llegas a salir Jace lo podemos sustituir por un Asus, por una Nico, por una Briar si es que no sale O cualquier ficha cambia forma de coste más alto, ok? Pero eso sería todo para que la composición funcione gente, tampoco hay mucho más, no hay un secreto guardado La siguiente compo gente yo te la recomiendo que la juegues encarecidamente Y es que son los 6 Glucomante, recibieron un buffo bastante importante Sobre todo también Gwen que recibió muchas mejoras Y esta compo se veía viendo poco a poco en el meta Y ahorita la verdad que yo creo que va a ser de las más jugadas, ok? Cosa importante para jugar esta composición es tener un emblema de Glucomante Si ves que de aumento te ofrecen este emblema, agárralo O sea, sin importar los objetos que tengas Porque si tienes objetos AP irían en Gwen, objetos de daño físico en Jinx Objetos tanque pues en Tamquinch o en Rumble Y da completamente igual, ok? Esta es una de las muchas versiones que hay de Glucomante Pero lo que importa es destacar que queremos llevar 6 Glucomantes 2 Vanguardia con Tamquinch y Rumble Llevamos por ahí Brujería, si es que subimos al 9 metemos Morgana Guerrero por ahí también llevamos Porque Fiora será nuestro tercer carry de la composición Olaf para darle cazador a Jinx Y bueno, preservador, verdad? Aumentos muy buenos son aumentos que en general nos den objetos Categoría 5 es un aumentazo para jugarla en Jinx Bolsa de objetos para tener más componentes Recuerda que esta sinergia escala con objetos Entonces mientras más objetos agarremos en aumentos Mucho, mucho mejor ¿Qué objetos nos gustaría en esta composición? Doble Ginso y Huracán para Jinx de ser posible Si no, Huracán, Ginso y Último Suspiro En Gwen es muy importante que el arma es mejor azul Es de lejos su mejor objeto Ahora que le cambiaron un poquito su habilidad Funciona mucho mejor Y bueno, Guante Deslumbrante más Mano de la Justicia Son buenos objetos para ella Si no, Sanguinaria Pero es importante que tenga algo de curación Fiora lo mismo de siempre Sanguinaria Valor del Titán En este caso un emblema glucomante para llevar 6 Y bueno, Tamkench llevaría nuestros objetos defensivos ¿Ok? Cabe recalcar que es importante que esta composición Subamos hasta nivel 8 ¿Ok? Podemos rolear nivel 6 buscando Jinx 2 Por ahí un bardo para completar los glucomantes Pero es importante el nivel 8 Una vez que seamos nivel 8 Ya si quieres Intentas ir por la Jinx al 3 Y si también puedes ir por rumble También es bastante bueno para la composición Pero es importante el nivel 8 Para poder conseguir a la Gwen Al Tamkench Y a la Fiora No hay que rerolear como tal Pero si podemos Pues bueno, lo hacemos Siguiente compo gente Recientemente lo viste en mi video de YouTube Y es la Ashe con Jax al 3 Y es que va a seguir muy fuerte para este meta Son 7 multitecantes Con Crono, Pyromancy y Bastion Lo importante de esta compo Es que en juego temprano No subas de nivel Te quedas en nivel 4 o 5 Y ahí en esos niveles Estás roleando sobre 50 dólares Hasta conseguir a Jax Y a Ashe a 3 estrellas Si Kazadin sale junto con ellas Pues bueno Lo vamos a buscar también ¿Ok? Pero las únicas dos fichas importantes Es Ashe y Jax ¿Qué objetos queremos para esta compo? Porque pues bueno Como puedes ver Es un full multiatacante sin más En Ashe Importantísimo Objetos con efecto de impacto La Ginn Supra Velocía Ataque Huracán Y Último Suspiro Si no tenemos por ir Huracán Último Suspiro La Mejora Roja También es un buen objeto para ella En Jax queremos Sanguinaria Para que se cure Queremos una Warmox Y un Guardia de la Corona Recuerda que Jax escala Resistencias con AP Entonces el Guardia de la Corona Le viene bien Y como tiene ya muchas resistencias Por la habilidad Llevamos Warmox Objetos que le den eso Vida Es lo que queremos en Jax Vida o AP Doble guante para Kazadin O para Camil Y la verdad que ya los objetos Que te vayan sobrando Da un poquito igual Lo que hagas con ellos Que aumentos son muy buenos En esta compo Gente Custodios es Hiper hiper bueno Para esta compo Aunque esté nerfeado Sigue siendo bastante bueno Para esto El aumento de estrategia ofensiva Que es el aumento De los multiatacantes Y la cresta de multiatacante Porque es importante Este aumento Porque solamente Puedes meter 7 multiatacantes Teniendo a Camil Y como ese coste 5 A veces no va a salir Entonces esto te ahorrará Muchos dolores de cabeza Y bueno Da igual en quien lo pongas En Shen O en quien se te ocurra Seguimos amigos Esta composición Te la recomiendo Es una composición De 4 preservadores Con 4 cronos Ya la habíamos visto En anteriores parches Pero ahora mejoran A los 4 cronos Y van a estar Mucho mucho mejor Acá el plan de partida Sobre todo Llegar a nivel 8 Ok Nivel 8 Y una vez que seamos Nivel 8 Buscaremos Kalista, Karma, Camil Y Rakan Que son las fichas importantes Ok Wukong Lo vamos a buscar al 3 Si No es necesario Pero si lo vamos a buscar al 3 Pero en nivel 8 Nada de rolear Nivel 7 Porque Pues obviamente Queremos permanecer fuerte Y buscar las coste 4 Que en nivel 8 Es un poco más fácil Vale Que objetos queremos Wukong Con doble armadura Petra Si ponemos 3-3 Pero si tenemos La cresta de preservador Hay que ponerla en él Para que se cure muchísimo Doble guante Pro en Camil Objetos importantes En Calista Último suspiro Y Guinso Karma con la mejor azul Y el morelo Ya de tercero Si quieres Sale pistola Gurra rabadón Cualquier otra cosa Pero es importante La mejor azul Y el morelo Que aumentos gente Cresta de preservador Evidentemente De fiesta O cualquier aumento Que nos dé experiencia Es decir Que nos ayuda A subir a nivel 8 Más pronto Son muy buenos Y por supuesto Que objetos de Pandora Es raro que yo recomiendo Este aumento Pero en esta composición Específico Es muy muy importante Sobre todo Para buscar Esas armaduras Petreas En Wukong Seguimos amigos Veigar con Magos Se va a seguir jugando Muchísimo Este compo Es un reroll De nivel 7 Acá a nivel 7 Nos vamos a quedar Toda la vida Que vamos a buscar A nivel 7 Veigar 3 Mordekaiser al 3 Son las dos fichas Más importantes Ok Pero Si en el proceso Vemos que puede salir Galio O Rumble También las buscamos Ok Perdón Las importantes Son Vex Veigar Y Mordekaiser Si Rumble O Galio Salen Las vamos a buscar Ok Así que nada A nivel 8 Cuando subamos Pues meteremos Norra O cualquier mago Que tengamos De mientras Objetos buenos Gente Es la mejor azul El mejor para Veigar Sale pistola Para que se cure Con la habilidad Y un guante Deslumbrante También el diente De Nashor Es bastante útil En él Objetos defensivos Para Vex La verdad Que los que sea Que tengas Nami Me gusta mucho Llevarla con lanza De Sojin Diente De Nashor Y Morelo Para que tenga Mucha utilidad Con sus definitivas Y bueno Doble guante A quien te sobre De los que subas Al 3 Mejores aumentos Boleto prismático Por tema de roleo Caster de combate Porque pues Culteamos muchas veces Y el aumento De los vanguardias Que se llama Activar defensas Para que Pues para Mientras más tiempo Se esté viva Tu línea frontal Más daño Podrá hacer la Nami Y el Veigar La siguiente amigos Es una recomendación Personal Que yo creo Que va a estar Muy muy bien Es una composición De 4 vanguardias Con 3 magos Sobrenatural Glucomancia Y guerrero También es una composición De subir a nivel 8 Ok Es una compu Para arriba A nivel 8 Que buscamos Además de los 4 vanguardias De toda la vida Llevamos Nami, Norra Wen y Nila Si te das cuenta Es el típico core De vanguardias magos Pero la vamos a usar Junto a Wen Yo creo que la dupla Nami y Wen Que recibieron muchos Buffos en este parche Pueden funcionar Muy bien Nami ulteando En línea recta Junto al aturdimiento De Tamkench Puede ayudar A que Wen Pueda acceder A línea trasera Y terminar de matar Esas fichas Que Nami Deje muy tocadas De vida Junto a Norra Digamos Es importante Que le hacemos Yumi a Wen Para que le dé Mucho AP Y también curación Y bueno Wen la queremos Con los objetos Que ya comentamos Acá el tanque Principal de la composición Es Mordekaiser El cual Si a nivel 8 No están saliendo muchos Si lo podemos buscar El 3 Lo buscaremos Nami con la corta curación Sojin y Sombrador Acá si lleva Sombrador de Rabadon No lleva Daga de Static Porque si queremos Que haga un poquito Más de daño Mejoras aumentos gente El de las vanguardias Caster de combate Martyr Para darle curación A todo el equipo También puedes llevar Un aumento de experiencia Como de fiesta O mente saturada Ese tipo de cuestiones Para poder subir A nivel 8 Con más economía Son bastante buenos También Esta compo gente Ahí me cuentan Que tal Pruébenla Yo creo que puede estar Muy bien Esta es la que me la acabo De hacer yo Tampoco es muy difícil Pero son 6 cambiaformas Con sobrenatural De brujería Encantum Cassiopeia y Sindra Recibieron mejoras Muy pequeñitas Pero recibieron Entonces creo que Pueden ser interesantes Jace ya llevan Como 3 parches Buffeándolo Shyvana le meten Un buffo muy interesante Entonces yo creo Que la puede estar Bastante buena Ahí me dicen Que tal Solo les diré Que busquenla A nivel 6 Ok Shyvana Cassiopeia Y Sindra Y si sale Jace o Elise Los sacamos Si no No ok Cuando si buscar Jace Eso si los puedo decir Cuando si buscar Jace Cuando tengamos Muchos objetos De daño físico Ahí podemos buscar Jace Si no tenemos Objetos de daño físico No vale tanto la pena Que lo busquemos Ok Pero bueno Aumentos Objetos soporte Busca objetos soporte Que den defensas Ok Porque pues digamos Cambiaformas Que tienen mucha vida Resistencia unificada Por lo mismo De las resistencias Y objetos de Pandora Para construir 40.554 Guinzos De hecho el aumento De Guinzos En esta compu Es muy bueno Esta vamos un poquito Más rápido gente El mítico re-roll De Tristana Con Kogmau Ya seguramente La has visto Mil veces en Rankeds Tengo un video En Youtube Ya hablando Sobre esta composición Posiblemente Suba uno nuevo Porque creo que Es de las compas Que más domino Actualmente Del juego Lo que queremos Es rolear A nivel 6 Buscando Kogmau Tristana Al 3 Ellos dos Sobre todo Y de línea frontal O Nunu O Rumble Alguno de los dos Muchas partidas O sacarás uno U otro Y quizás no los dos Pero cualquiera De los dos Es bueno Evidentemente Si podemos sacarlos A los dos Junto con Blixen Y Lilia Pues ya es el sueño Ideal ¿Verdad? Pero lo importante Son estos dos Y alguno en línea frontal Que sea Rumble O Nunu ¿Vale? A nivel 6 Hay que buscar esta compo Al 3 ¿Ok? Mejores aumentos Frenes y el cazador Para que Kogmau Pueda ejecutar fichas El aumento heroico De Nunu El aumento heroico De Rumble Y el aumento heroico De Blixen Esos tres aumentos De hero en esta compo Fenomenales ¿Ok? Y bueno El boleto prismático ¿Qué objetos queremos gente? Kogmau Con la Guinsoo Perdón Último suspiro Y filo de la muerte Van muy bien Puedes llegar A sustituir Guinsoo Por mejora roja Para poder tener Corta curación Si es que no tienes Tristana Con la corona de las hadas Filo el infinito Y lancé Sojin Para cultear muchas veces Y muy fuerte Rumble A mi personalmente Me gusta mucho Con esos tres objetos Que es guarda la corona Warmox Y armadura pétrea En ese posicionamiento Creo que funciona Bastante bien Y bueno Nunu Con objetos Un poquito más De soporte Digamos La capa de fuego solar Por la corta cura La redención Para que cure un poquito También por allá Rumble y a Blixen Cositas de ese estilo ¿No? Seguimos con la composición Que subí hace unos días Si no es la que subí ayer Creo que es Wey tres estrellas Concilian al tres gente Esta es una compu De reroll A nivel siete ¿Ok? Queremos buscar a Wey Silean Y Mordekaiser al tres Si sale Galio Lo podemos jugar Es una compu Que cierra a nivel siete Muy bien De hecho a nivel ocho Lo que entra es Ari Para poder darle arcana Y que nos dé un poquito Más de AP Ya que tenemos Tres fichas al tres Y bueno acá La importante de esta compu Gente es Evidentemente Vamos a sacar las costas Al tres Que es muy caro Lo que queremos Son objetos buenos ¿Ok? Queremos objetos de AP Wey Mejor azul diente De Nashor Una barbaridad La mejor dupla Objetos para él Y de tercero Un Bagul Arcángel Gorro de Rabadón O Guante Deslumbrante Si le dan un poquito Más de lo mismo Básicamente Pero con Lance de Sojin Y Daga de Static Para tener reducción De armado De resistencias mágicas Perdón Mordekaiser Con lo mismo Que comentamos De la Warmog Guardia de la Corona Y Petrea Y poco más La verdad Los objetos que te ven sobrando Irían en el resto de campeones Capa de Fuego Solar Por ejemplo Por ahí en Tamken Shualu Así Aumentos gente El de las Vanguardias Boleto Prismático Y Varita Mágica ¿Por qué? Porque queremos muchos objetos de AP Y esto nos ayuda a darnos Al menos la vara Amigos Última composición La de 7 escarches Esta compo recibió Un par de nerfeos Pero seguirá siendo Muy muy buena Cosas que hay que tener en cuenta Para jugar esta compo Por favor Que tengas La espátula Escarcha La espátula Escarcha Es importante Para que esta compo Funcione Y pueda cerrar De manera perfecta Esta compo Se va a nivel 8 Pero a nivel 9 Agrega Shen Así que bueno Así quedaría Al final Esta compo Se juega a nivel 8 Es importante Que se juega hasta nivel 8 Porque llevamos 3 fichas de coste 4 Y una de coste 5 Que es Diana Ok Entonces Es muy muy importante Ahora Hay que tener en cuenta Que además de la cresta De escarcha ¿Qué objetos hay que llevar? En este caso En Varus Filo el infinito Y último suspiro Para que pegue unas ultis Muy fuertes Y ayude con la reducción De armadura A Olaf Ok Olaf Los mejores objetos Son sanguinaria Sterak Y filo de la noche Si no Un valor del titán También puede ser bueno Ok Objetos defensivos Para Nasus Gente La verdad que los que tengas Doble guante En Diana Si es que nos sobra Y bueno Si tenemos más objetos Defensivos Irían en Swain Vale Aumentos buenos También el aumento Prismático Este que te da Carapescado Esas cosas Son muy buenos Para Varus Ok Porque Varus También puede llegar Ultima línea trasera Con esos dos objetos Así que son Muy muy buenos Ok Este aumento El que te da El cosito De los Freljord Este Te da como el tótem Con el invierno eterno Es una barbaridad Si te toca esto Prácticamente tienes Por lo menos Un top 2 asegurado Así que Intenta agarrar eso Ok Si no Aumentos que te den Objetos en general Gente Porque queremos Muchos objetos O sea Buenos objetos Para Olaf y Varus Así que es importante Que en este tipo De compost Busquemos objetos Y al final Aumentos de De combate Pero lo importante En esta compo Son aumentos De objetos Ok Pero bueno A nivel 8 Sierra Subes al 9 Metes un Shen Y tan tan La compo te queda Espectacularmente bien Pero bueno gente Esas fueron todas las composiciones Que les traigo Para el día de hoy Yo espero que les vaya Muy bien en sus rankets Cuéntenme en los comentarios Por favor Como les va Si les va bien Si les va mal Y si Si tienen alguna duda O algún comentario Déjenlo ahí En la caja de comentarios Que yo estaré respondiendo Les recuerdo Hoy voy a estar haciendo Directo en Twitch Desde muy temprano Así que caiganle A mi canal de Twitch Y dejen su follow Porque pues bueno Podrán ver estas composiciones En acción gente Pero bueno amigos Sin más que alegar Yo me despido Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos estamos viendo En las rankets Hasta la próxima Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima